La gloria se pinta de su estrella y se muestra de la realidad Urimos un cincindrito, justo al año de casados Con la cara de algelito, pero con la del pescado Urimos un cincindrito, justo al año de casados Con la cara de algelito, pero con la del pescado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!